5, solo 5 ejercicios de bíceps con mancuerna Así que, quédense que este video, que esta rutina lo van a hacer en casa o en el gimnasio Arrancamos, arrancamos, mira vamos a hacer un club de bíceps Pero aquí vamos a hacer el club de bíceps en agarre neutro O sea, más conocido como el club de bíceps de martillo Ya, miren, ahí, subo, ahí, bajo, ven, ven, miren, ahí Miren como hago esa flexión, eso, ahí, ahí No, no es esto, ni tampoco es esto, esto, no, 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 no Es el martillo, como si estarías martillando, pa, 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 así más o menos Arriba exhalas, cuando bajas, inhalas, ven Lo pueden hacer de forma alternada, así como lo estoy haciendo yo O lo pueden hacer los dos juntos, ya, bien Ahora, el segundo ejercicio, vamos a usar una silla, ya Bueno, una silla, todo el mundo tiene una silla en su casa Es facilísimo de conseguir Vamos a hacer un club concentrado Miren, miren por ejemplo aquí, este detalle Pongo la pierna aquí sobre el isquiotibial Pongo sobre la silla y una pierna fuera, ya, ahí El pie de adelante lo empino un poquito, ahí, levanto el talón Para tener un mejor recorrido Y esta pierna me va a dar estabilidad nada más Esto me va a servir como punto de apoyo Y acá voy a hacer el curl de bíceps concentrado, ven Cuando bajo, trato de extender todo el codo Y que el codo quede un poquito más abajo del aductor Del basto interno mejor Por eso es que es muy importante para mí Miren acá, acá Nico Poncha, porfa Como empino, como empino los pies Ahí, ya, para poder extender todo Porque si yo hago esto, ya mira Va a chocar la mancuarna al piso Entonces, ahí, ya, y Hago el curl concentrado Subo, ahí, bajo, ahí Ahí, bajo, ahí El tríceps está totalmente apoyado sobre el basto Ya, ahí No es acá, no, de acá porfa, de acá El codo no es ahí Ni tampoco cuando subo Hago esto Me mando el tronco para atrás No, 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 no Cuando hago la flexión de codo Ahí, bajo, subo Ahí, bajo, subo ¿Ven? Así voy a trabajar de forma alternada ¿Por qué me siento así? Para tener mejor estabilidad Y mejor recorrido Igual acá Me siento así ¿Ven? Mucha gente lo hace ahí Ahí Y a veces se le complica, ¿no? Tener estabilidad No solo por el tema de las De la separación de piernas Que moleste un poco Cuando hacemos el curl Sino también por la molestia en la espalda Si quieres poncha para acá Para que veas cómo queda la espalda Mire, mira Está encorvada Ahí Pero si yo me pongo acá Estoy Bien ready Estable ¿Ya? Entonces puedo hacer esto Pa Pa Bien chicos Aquí nos cerramos un poquito En este ejercicio Ahora El curl de bíceps Alternado Pueden hacerlo Sentado O también pueden hacerlo parado Si tienen una molestia en la espalda A los que tienen Hernia discal Escoliosis Por ahí Entonces Recomiendo que lo hagan sentado En una silla ¿Ya? Ahí Subo En agarre supino Bajo en agarre neutro Subo en agarre supino Bajo en agarre neutro Puedo hacer de forma alternada Como lo estoy haciendo acá O puedo hacer Con los dos brazos ¿Ya? Aquí cuando estás apoyado Es bien difícil que vayas Haciendo esto Este balance de la espalda No Y bueno Si no tienes ningún problema En la espalda Y de repente tu silla No es tan resistente Puedes hacerlo parado No hay ningún problema ¿Ve? La idea es no Usar ese balance De la espalda Bien Ese sería El tercer ejercicio Ahora el cuarto ejercicio Mire Es el curl Alternado Pero vamos a hacerlo Cruzado Ahí Ahí ¿Ve? Y ya les había hablado En un video anterior Sobre esto Por ejemplo Cuando yo hago este curl De bíceps Trato de cargar un peso Que pueda dominar Y cuando hago la flexión La flexión de codo Me guío A que este lado De la mancuerna Llegue a la altura De mi mejilla Ahí ¿Ven? Mira Ahí Bueno Cuando la mancuerna Tiene poco peso Obviamente Va a ser más pequeña ¿No? ¿Ven? Miren El codo Está pegado Hacia el brazo ¿Ven? ¿Ven? Ahí No Estoy así No Cuando carga mucho peso Hacen esto No, 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 no Ahí 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 Bien Bien Ese sería El cuarto ejercicio Bien Ahora el quinto ejercicio Chequen El quinto ejercicio Esto lo pueden hacer En monoserie Separado por separado O también pueden hacer De dos en dos Los dos primeros ejercicios Luego otros dos en biserie Cuatro series Entre diez a doce De cada uno Igual los otros dos en biserie Y uno quedaría solito En monoserie Miren Voy a agarrar acá Junto las mancuanas ahí ¿Ya? Y voy a hacer El club veintiuno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Recorrido Hasta esa mitad Ahora siete acá Uno Dos Tres Cuatro Bajo a la mitad Mira Cinco Seis Siete Ahora bajo completo Completo Uno Dos Ahí Tres Eso es Cuatro Está pesadito Cinco Seis Siete ¿Ven? Ese es el club veintiuno Por eso se llama veintiuno Porque son veintiún repeticiones Siete De abajo hacia la mitad Siete De arriba Hacia la mitad Y siete Recorrido Completo Me han hecho sudar Me han hecho sudar Está haciendo un calor terrible Bien Lo importante es Que les haya llevado Esta alternativa De ejercicios Para que puedan incluir A su rutina de bíceps Bien chicos Esto Pueden hacerlo en casa Porque yo sé que por la coyuntura Muchos estaban entrenando en casa Espero que este video Les sea de gran ayuda Dejen sus comentarios Debajo de este video Les mando Un abrazo Totalmente Fierrero Nos vemos en el próximo video Chao 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 Gracias.